Muy buenas chicos, si queréis ver las últimas datamines que nos hablan del blog, de anticipo de todo lo que llegará en 2023, además de los próximos eventos que tendremos en el juego, pues no esperáis un segundo porque... ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! De los eventos, de las cosas que vamos a tener que guardar, de recursos y de lo que va a venir en el blog probablemente este viernes, ¿vale? Tan pronto como este viernes porque cuando recibimos las datamines con tan poquito tiempo es muy probable que lo tengamos inminente. Digo el viernes, pero podría ser que lo tuviéramos hoy mismo, ¿vale? Con lo cual puede ser en cualquier momento. De hecho, no sería raro que nos pusieran por un lado el blog del anticipo de lo que va a llegar los próximos seis meses al juego y después por otro lado el blog semanal con las novedades de la próxima semana. Yo, al menos, habría diferenciado las cosas. No sé si ellos lo juntarán todo en uno. De cualquier manera, vamos a ver las datamines. Aquí lo estáis viendo, preview del 2023. Esto es lo que va a llegar a los próximos seis meses. Sabéis que siempre lo hacen más o menos por estas fechas. Febrero, marzo, abril, por ahí suele andar el tema. Bueno, echa un anticipo a lo que va a venir en el 2023 en Marvel's Triforce con nuestro último blog. Eso es algo que probablemente veremos, como digo, jueves, viernes, quizá el sábado, ya lo veremos. Nos van a contar sobre el próximo personaje legendario. Yo espero que nos digan más sobre cómo lo vamos a conseguir que el quién. El quién me da un poquito más igual. Obviamente hay hype de si será Modok, será Nightcrawler, quién será. Hay gente que especula que podría ser Nova para el equipo de los nuevos guerreros. Bueno, para qué modo de juego y qué personaje sea, quizás nos lo diga en el blog. A mí me interesaría más qué tipo de formatos que van a utilizar. Si el formato antiguo de conseguir los personajes requeridos a cierto número de estrellas o el formato más actual de los azotes de los jinetes con una versión actualizada. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque hemos visto datamines que nos podrían llevar a ese asunto. Si os fijáis por aquí, estos nuevos iconos han sido introducidos al juego. Este icono que es muy similar al que había con Apocalipsis antes para su evento, pues ahora es igual pero con el símbolo de Strike. Y luego al mismo tiempo las vasijas asegipcias que teníamos, pues bueno, una versión como más actualizada que parecen como vasijas de experimentos, ¿verdad? Entonces, podría ser lo mismo, una variación de lo que hemos visto con los jinetes, pero para los próximos legendarios que tengamos, que sean legendarios de otro tipo. Continuamos, Dimensión Oscura 6. La Dimensión Oscura 6 llegaría, hay un que decía que no iban a volver a las Dimensiones Oscuras, de hecho yo pensaba eso, que no iban a volver después del nuevo formato este de personajes de un año con Apocalipsis. Bueno, parece que ha sido solo una vez lo que querían hacerlo, o al menos van a retrasarlo durante un tiempo, ¿no? Quizás no les salió tan bien económicamente, quizás todo el alebacle que hubo con Apocalipsis, que no era suficientemente bueno después de todo un año, quizás querían replantearse y volver al sistema viejo. Quizás necesita más tiempo para desarrollarlo, y mientras tanto van a hacer un pequeño periodo de descanso hasta que saquen el nuevo malo malísimo, que sea Mephisto, Galactus o el que sea. No lo sabemos. En el caso, es bueno que vuelva a Dimensión Oscura 6, me gusta, ¿por qué? Porque Dimensión Oscura 6, pues bueno, nos deja un poco más de elección en qué personajes subir, ¿no? Podemos subir los que nosotros queramos, no estamos obligados, como en el caso de Apocalipsis, a tener que subir este equipo, este otro, este otro, y todos los personajes son iguales, y todos los planteles de todos los jugadores son exactamente iguales. Entonces me gusta que vuelva a Dimensión Oscura, es verdad que luego siempre pueden hacer alguna modificación para el tema de que nos pidan algún equipo concreto en vez de dejarnos por tipos, pero bueno, ya veremos si aquí nos dicen un poquito sobre el tema. Obviamente también nos tendrán que hablar sobre cuál va a ser la recompensa de la Dimensión Oscura 6, un personaje que lo valga, que sea poderoso, donde suele ser un enemigo poderoso, rollo Galactus, Anailus, algo así muy grande, ¿no? Y muy sonado de los cómics, como ha sido Doom, Dormammu, Ultron, algo por el estilo, tiene que ser la recompensa, y obviamente nos va a pedir la categoría de 18, eso aseguradísimo, eso está asegurísimo, y probablemente algún requisito de ISO 8, tampoco sería raro que hubiera. Quizá ISO 8 nivel 5, es probable, pero tampoco descartéis el ISO 8 morado y que nos lo den en la próxima incursión. Actualizaciones de la guerra de alianzas, esto podría ser muchas cosas diferentes, porque a lo largo de la historia del juego hemos visto un montón de cosas que han querido meter, como nuevos cambios en las salas, como poder actualizar y subir las salas, poder subirlas de nivel, o poder meterles algunos poderes o habilidades específicos. No sé, sinceramente yo pienso que están dejando la guerra un poco morir, y creo que lo que van a hacer es centrar todos sus esfuerzos en el crisol cósmico, que va a ser, o quieren que sea su modo de juego estrella. Entonces creo que las guerras lo que van a hacer es acortarlas, si van a introducir un nuevo modo de juego, de que aquí por lo visto además no dice nada, es un nuevo modo de juego, con lo cual puede que llegue mucho más adelante, pues creo que tienen que quitar tiempo de algún lado. Entonces creo que acortar las guerras a tres horas podría ser una solución, darnos toda la energía de inicio podría ser otra, para no tener que entrar tantas veces al día. Bueno, hay posibles soluciones que puedan implementar para esto, y veremos, quizá inventan temporadas como han hecho en el crisol. Ya veremos por dónde tiran las historias, aquí la verdad es que tengo bastantes dudas de cómo lo van a hacer. Nueva red de incursiones, algo hemos visto ya de esto en el juego. De hecho, si vamos ya a la parte de eventos, la podemos ver aquí al final del todo. Invasión de los invasores, preludio a la invasión. Quedan todavía 16 días, con lo cual queda bastante tiempo. Y aquí podéis ver que se trata de una campaña, o una especie de campaña, que va a requerir cuatro invasores con artículos de categoría 15. Con lo cual sabéis que este equipo va a ir aquí subiéndolo, según llegan más las exhibiciones. Igual que habéis visto en el Capitán América, muy seguramente nos pidan que los vayamos subiendo. Con lo cual, ir subiéndolos mientras lo vais sacando. En principio, si habéis comprado un Orbe Union Jack, podríais tenerle ya. Capitán América de momento solo a dos estrellas, ya veremos si nos dan en futuros eventos más fragmentos. En principio parece que sí. Y quizá este sea el evento donde así suceda. Como veis, este será el modo de prueba. Nos dejarán probar el equipo contra diferentes nodos y probarlo y tal. No dará recompensas. Este nos requerirá a los invasores. No creo que hayan salido todos. Seguramente Iron Fist no haya salido hasta la fecha. Porque solo nos pide cuatro con categoría 15. Y por último, la bonus. Bonus es simplemente para los ballenos. Porque te pide cinco estrellas, aparte de la categoría 15. Además, el equipo completo. Seguramente las ofertas a lo mejor de Iron Fist ya estén. Y por eso pongan los cinco invasores. Pero seguramente su evento free to play no. A menos mientras dura esto, que no sabemos cuándo tiempo durará. Puede que sea como lo de Kang. Dure dos semanas. Y saquemos a Iron Fist a la mitad del proceso. No sabemos mucho más. Así que ya nos iremos enterando con este vlog. Después, actualizando el Crystal Cosmic con un modo nuevo para 32 jugadores. Esto es totalmente nuevo. Es como una especie de torneillos que hagamos. O sea, una versión grande quizás de lo que estamos viendo ahora. Y no sé si será simultánea al Crystal normal o irá variando. Tendremos primero un torneo de 32 y después pasaremos a un torneo de 8. Irá así variando o los torneos de 8 serán dentro de este Crystal 32. No lo sé. Es algo totalmente nuevo. En otros juegos hay un modo más competitivo que da premios extra. Pues quizás sea eso. Ya veremos de qué va. Desde luego, a mí Crystal me gusta bastante. Y espero que lo mejoren con este torneo de 32 personas. Mejoras de calidad de vida. Pues esto básicamente puede ser desde un auto sim. Para hacer todos los equipos de sim al mismo tiempo. Quitar el maldito botón del correo. O otras maneras que tengan de mejorar nuestra experiencia de vida. Que perdamos tanto tiempo. Por ejemplo, a mí lo de recoger los hitos me encantó. Me encantaría que hubiera otras cosas de ese estilo. Que nos hagan ahorrar un poquito de tiempo. Si quieren meter cosas nuevas, tienen que quitar tiempo a otros lados. Este año han fallado. Porque con el Crystal Cosmico no se han reducido prácticamente nada. En otros modos. Pero espero que aumenten otras cositas. Como mejor yo que sé. Que podamos simular más las incursiones. Quitarnos tiempo de guerra. Ya veremos por dónde va la cosa. Hasta aquí esta preview del blog de 2023. Que veremos muy próximamente. Vamos a hablar del resto de Datamines. Aquí veis una que no le encuentro ningún sentido. Que se llama Desayuno de los Comandantes. Que básicamente para celebrar el lanzamiento de Strike. Una de las otras para luchar contra la indecisión de los cereales. O del desayuno. Hoy habrá... Hoy coleccionaremos una moneda especial por tiempo limitado de cereales. Que te dará nutritivas recompensas. Ni pajolera de qué va esto. No hay muchas más de ese estilo. Ya veremos de qué va. Después tenemos los Ultra Cores. Los núcleos de poder Ultra. Que son como esa versión de los núcleos de poder. Pero así como blanco. Como rollo señor negativo. Pues bueno. Dijimos que iba a ser para comprar ofertas en la tienda. Y parece que así van a ser. Ahora tienes acceso a los Ultra Cores. Que son... Bueno. Son una nueva moneda. Que te permite comprar ofertas más rápidamente. Pues nada. Comprar las Ultra Cores. Y así no tienes que pasar la tarjeta de crédito cada vez que compras una oferta en la tienda. Entiendo que será algo así. Es como comprar saldo de Amazon Coins. Algo muy similar. Dice similar a los núcleos de poder. Los Ultra Cores están disponibles en bundles. En paquetes. ¿No? Que se pueden comprar en nuestra tienda. ¿Dónde puedes comprarlos? Pues bueno. En la web. Obviamente. Dice que nos van a dar 50 Ultra Cores para utilizar en ofertas. Que seguramente equivalgan a 5 eurillos. O sea. Una por el estilo. Te dan una pequeña muestra para que luego caigas y compres. Esto es lo de siempre. Para usarlos. Solo tienes que usar el botón de Ultra Cores. Que sea un botón adicional que salgan las ofertas. Para utilizar esta moneda en lugar de dinero real. Sin más. Bueno. Pues bueno. Ya lo sé. Para los que gastan dinero. Parece que esto saldrá más a cuenta. Porque si no. No lo meterían. Yo creo que es otra manera. Que no vayas a la tienda de Apple. O la tienda de Google Play. A comprar las ofertas. Sino que tires por su web. De manera que ellos saquen más beneficio. Y ahora vamos con eventos. Tenemos este de Egg Hunt. Que es como la caza de los huevos. Esto es porque Pascua se acerca dentro de nada. Es ahora en abril. Con lo cual es lo típico de buscar los huevos de Pascua. Y tal. El juego de chocolate. Esa tradición americana. Pues bueno. Van a hacer un rollito así. Básicamente va a ser un evento de gastar energía de campaña. Muy similar al que tenemos ahora mismo. No cuenta la energía de ISO 8. Y créditos de alianz. Con lo cual. Un calco del que tenemos ahora mismo. Mystone de 6 días. 5 estrellas rojas para Dazzler. Y nos darán fragmentos de Dazzler. Agatha Harness. Moonstone. Y Capitán América. Villejón. También Orbex de Armería 17. Y bla 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 bla. Tenerán un leaderboard por supuesto para los ballenos. Y nos darán una moneda similar a los tréboles. Que hemos tenido hasta hace poco. Con el que podremos comprar en la tienda especial. Que tendrá por lo visto. Artículos turquesas. Megadores biónicos. Guacanianos. Psylocke. Y otros devastadores. Con lo cual. Cosas viejas en general. Materiales de habilidad. Y tal. Al final va a ser exactamente igual que la tienda de tréboles. Lo mejor será comprar únicos turquesas. Y para los jugadores nuevos. Pues bueno. Tenéis unos cuantos fragmentos de personajes ahí. Con lo cual. Aprovechad y compradlos. Y por último tenemos. Luchadores de la libertad. Que esto es un evento también de los invasores. Gana fragmentos de Union Jack. Y del Renacimiento. Habrá dos hitos. El primero de ellos. Hacer puntos en un hito. Haciendo batallas en asaltos. Más puntos por utilizar invasores. O gastar núcleos de poder. Por lo visto también nos darán progreso. Si abrimos unos planes de batalla. Que tienen módulos de entrenamiento. Esos orbes están disponibles en la web. Que nos darán gratuitamente todos los días. Y en ofertas obviamente. Para poder avanzar más. Con lo cual. Habrá un número de puntos limitados. Que podamos hacer. A base de asaltos. Y gastar núcleos de poder. Y luego otro hito. Es de ganar créditos de asaltos. Con lo cual desde ya. Empezar a guardar los de los asaltos. Cuando el asalto termina. Darle 24 horas de margen. Pasadas 24 horas. Si no ha habido el evento. Ya lo calcularemos. Cuando tengamos en el blog. Las fechas de esto. Pues podremos calcular mejor. Tonto de mí. Tenía esta página abierta. Presente para esto. Este Freedom Fighters. Empieza el día 8. Con lo cual. Ya sabéis. Tenéis que guardar los asaltos. Que haya justo antes. De este día 8. Que entiendo que será un asalto normal. O en la pelea rápida. O el que sea. Ya lo veremos. Según se acerque. Queda más de una semana. Con lo cual. De momento. Es lo que hay. Y nada más chicos. Con esto que acabamos. Todas las datamines de esa preview. Del blog de 2023. Veremos que. Cuando llega. Y que contiene. La verdad es que se ha salido ahora. Como digo. No puede tardar mucho. En la próxima semana. Seguramente lo veamos. Yo os haré un vídeo. Con todo lo que haya ahí. Nada más. Con esto terminamos. Por el momento. Espero que disfrutáis ayer. De la guía para principiantes. Ya estoy trabajando. En la guía. Continuación a esa. Para jugadores medios. Y como siempre. Dejadme todo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo. Si os ha entrenado. Os ha parecido útil. Dejadme un like muy grande. Ni no olvides compartirle. Con vuestra alianza. Vuestros amigos. Suscribiros al canal. Para más contenido. En la descripción. Y el canal sigue creciendo. Estamos en todas las redes sociales. Los links los encontraréis. En la caja de descripción. De este mismo vídeo. Incluido en nuestro canal de Discord. Tenemos guías. Vídeos. Infográficos. Una comunidad increíble. Y aquí estamos todos los días. Que hacemos directo en Twitch. De lunes a viernes. Activar. La campanita de notificaciones. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!